¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más a los hombres que ama el Señor! Amén. Amén. Amén.